¿Cómo están? Soy Juan de las Curain. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. La verdad, mis respetos para este evento que han organizado. Perfecto. Yo siempre empiezo mis conferencias tomándole un video a mi audiencia. Así que lo voy a hacer así nada más, moverse un poquito y todos van a gritar Breaking Ideas. Deme un segundito. Vamos a empezar aquí, rapidito a ver. ¡Una, dos, tres! ¡Breaking Ideas! ¡Bravo! Muchas gracias. Siempre me gusta ayudarme. Un recuerdo de los lugares a los que suelo ir. Y voy a empezar con una breve historia. En el 2008 yo vivía en Santa Mónica, California. Tenía 36 años. Nunca había pintado nada. Y en ese entonces me encontraba dando clases de tenis en Beverly Hills. Me iba muy bien. Le daba clases de tenis a celebridades. La verdad, me divertía mucho. Porque me encantaba el tenis. Desde chiquito crecí jugando tenis. Ganaba bien. Tenía un supercoche convertible. Iba a todas las premieres de películas. Pero algo por dentro, como que decía, no, yo no quiero ser coach de tenis el resto de mi vida. Entonces, un día, estoy en casa de una amiga. Había una servilleta y un plumón negro, un Sharpie. Vamos a pretender que esta es la servilleta y este es el Sharpie. Yo estaba aburrido. Nunca había pintado nada. Yo no dije, soy un artista, voy a hacer una obra de arte. Y empecé a hacer garabatos. Bolitas, rayitas. ¿Cuántos de ustedes han hecho bolitas y rayitas? Todos, ¿no? En servilletas. Ha de haber miles de personas con talento enterrados en servilletas que nunca tuvieron como que esa confianza. O nunca tuvieron a alguien que los apoyó a decirles, tú puedes. Bueno, ahí en casa de esta señora, en casa de mi amiga, había otra señora que me estaba viendo hacer mis bolitas. Y me dice, oye, ¿tú eres artista? Le digo, no. Yo soy tenista, doy clave de tenis, fui triatleta. Y me dice, tú tienes que ser artista. Y le dije, o sea, por dentro mi vocecita interior, todos tenemos una vocecita interior, una intuición, ¿no? Que nos dice, sí, no. Y dije, esta señora está loca. O sea, yo no he pintado nada. Todos los días esa vocecita en mi mente me decía, pinta, pinta, pinta. Y yo, pues, ¿qué pinto? O sea, ¿cómo le hago? Un día le hice caso a mi vocecita. Voy, primero, a una tienda de arte a comprar canvas y material. Y me doy cuenta que necesito 600 dólares para empezar a ser artista. Y digo, híjole, ¿sabes qué? No. Entonces voy a Home Depot, compro un pedazo de madera. Ese cuadro, antes de ser un cuadro, una obra de arte, era un pedazo de madera de 4 dólares. Fui a Walmart, compré pintura de acrílico de 9 dólares. Y a los 6 meses, terminé mi primer cuadro. No dije, lo voy a vender por todos lados. Dije, a mí me gusta. Y también dije, no sé si al resto del mundo le vaya a gustar. Pero todas las noches me ponía a pintar. Este fue uno de mis primeros cuadros también. Este. En las noches llegaba del tenis, pintaba y me gustaba mucho. Este fue otro de mis primeros cuadros. Este es uno de mis últimos cuadros que pinté durante la pandemia para un cliente. Cuando yo decidí que sí me veía por todo el mundo, con mi arte en todo el mundo. Ahí sí la gente me empezó a decir, veis, los artistas no hacen dinero. Tú quédate con tu deporte del tenis. Pero yo ya me veía en todo el mundo. Yo me veía con mi arte en la torre más alta del mundo. Me veía mi arte en cajas de Kleenex. Y en la vida, no sé por qué, pero siempre va a haber esa gente negativa que te viene a picar y te dice, ¿sabes qué? No se puede. Después de que empecé a pintar, un día me empecé a pintar los jeans. En lugar de limpiar la pintura en un trapito, decía yo, no hombre, pues mejor me ahorro el trapito, me pinto los jeans. Ese soy yo, en Los Ángeles, la gente me paraba. Oye, tus jeans están súper cool. Ah, pues cuestan 400 dólares. Entonces me empezaron a dar sus jeans, se los pintaba y les empecé a cobrar. Un día llevo mi primer cuadro, el que les enseñé a la galería más picuda en Rodeo Drive. Llego yo con mi cuadro, un señor ahí sentado, casi ni me miró a los ojos. Oye, pues soy artista, quiero exponer aquí. ¿Cuánto tiempo llevas pintando? ¿Un año? Nada, sigue pintando. Dije, ah, un día va a ver. A ver, la gente sí tenía razón. Que al principio cuando eres emprendedor, no es fácil, ¿no? Y sí puede llegar el momento en que se te acaba el dinero. A mí se me acabó el dinero a los tres años. Me quedaban 50 dólares en la bolsa. Ya no vivía en Santa Mónica. El tenis en el 2008 hubo una crisis. También mi negocio había bajado. Voy con mi hermano y le digo, ¿me puedo quedar bien en tu casa? Me dice que sí. Y tenía dos amigos yo en Los Ángeles. Uno que construía casas en Beverly Hills, remodelaba casas, me ofreció trabajo de albañil. Agarré tres horas al día trabajando con él. Y una amiga que era gerenta de la tienda Mac en Beverly Hills, me ofreció otro trabajo. Entonces empecé yo a jugar, iba a trabajar tres horas ahí y el resto pintaba. Aquí en la tienda Mac, un día llega este señor. Yo no lo reconocí. Llega, me compra unas iPads. Le pregunto, oye, ¿de dónde eres? Me dice, de Dubái. Me da su tarjeta, yo la guardo. En esa tienda Apple, un día compré este iPhone. Empecé a jugar, vi una app de Paint. Dije, ah, pues de Paint. O sea, si pinto aquí, seguro puedo pintar en el teléfono, ¿no? Empecé a pintar. Este fue mi primer diseño comercial. Y cuando empecé a ver que podía hacer este tipo de diseños, unos en el iPhone, otros en el iPad, dije, esto está súper comercial, tengo que empezar una marca, en lugar de pasarme el resto de mi vida pintando cuadros para que alguien me descubra, o que alguien se haga millonario ya que esté muerto. No, pues, ¿quién quiere ganar dinero ya muerto, no? Empecé una marca llamada Dream Big World. Pero bueno, como les digo, vivía en casa de mi hermano. Su novia le decía, tu hermano es un lúcer, hay 36 años, artista, trabaja de albañil, ¿cuándo la va a hacer, no? En 2011 me habla una amiga de la Ciudad de México y me dice, oye, vente a México. Y yo, ¿a qué? Le cuento un poquito mi situación. Me dice, no te preocupes, yo te invito al vuelo. Llego a la Ciudad de México, 2011. Mi amiga me presenta a una amiga de ella que acaba de tener un bebé, mi primer cliente en la Ciudad de México. Me pagó, creo que 4 mil pesos por decorarle el cuarto de su bebé que acababa de nacer. Yo, las primeras dos semanas me quedé con mi amiga, pero a las dos semanas dije, no puedo quedarme aquí de gorreo, ¿no? Entonces voy con un tío que tiene mucha lana. Digo, oye, inviertes en mi marca. ¿Qué creen que me dijo? No. Digo, ¿puedo quedar bebida en tu casa dos semanas? No. Dije, me voy a quedar en México. Ese soy yo. 2011, Zócalo de la Ciudad de México, República de Brasil, un hostal, 70 pesos la noche, un cuarto, 12 literas. Y yo era el inquilino de una de las literas. Y todos los días me iba a este Starbucks en Polanquito. Todos ustedes han ido al pasaje Polanco, el Starbucks de Polanquito. Me sentaba en una de esas mesitas. Me ponía pintada en el iPhone. Una amiga que creo que anda aquí, Karen Yadá, la conocí platicando. Me dice, oye, deberías hacer libretas con tus diseños. Yo, pues sí. Me alcanzó para comprar 10 libretas. Una vez que me entrega la amiga de Karen esas libretas, digo, ¿dónde las vendo? Pues, en el Starbucks. Llegaba yo todos los días, me sentaba en una de las mesitas, ponía mis libretas y me ponía a pintar en el iPhone. Y empecé a vender. La gente, oye, ¿qué es eso? Súper colorido. No, pues yo soy diseñador, vendo libretas. Ah, ¿cuánto? Y empecé a vender dos, tres libretas. No me alcanzaba para el taxi para regresarme al Zócalo. Ni iba en metro. A los tres meses, voy con la gerenta del Starbucks. Le digo, oye, yo vendo mis libretas aquí. ¿Me dejas venderlas en la caja? Me dijo que no. Pero eventualmente la convencí. Me dejó vender mis libretas en la caja. Me dejó poner mis cuadros en las paredes. Y ese Starbucks, en el 2011, se convirtió en mi primer tiendita, galería y oficina. Dos años. Después de mí, habla el fundador de Starbucks. Le acabo de agradecer de que comenzó Starbucks. Porque ahorita les voy a contar en dónde está mi marca hoy en día. Yo me sentaba en la mesita y si veía a alguien que veía mi cuadro, me paraba. Oye, yo soy el artista, ¿te gusta? Sí, lo sentaba en mi mesita. Oye, pues aquí está mi portafolio. ¿Qué quieres? Me pagaban. Y al siguiente tres, cuatro días les entregaba el producto en Starbucks. Esas fueron las primeras libretas. Diez libretas. Viniles en las ventanas del Starbucks. Yo llegaba, oye, ¿puedo poner un vinil de metro y medio? Sí. Esta es mi marca hoy en día. Dream Big World. Todo lo que siembras, eventualmente, les quiero decir que lo van a cosechar. Sea bueno, sea malo. Lo que define cuándo lo cosecho o no es el tiempo, al final del día. Si eres paciente, eventualmente vas a ver los frutos. Dream Big World es mi marca enfocada e inspirada a la gente a seguir sus sueños. Promovemos cinco mensajes. Descubre tu talento, que es una de las cosas más importantes en la vida. Descubrir para lo que eres bueno, lo que te apasiona. Dream Big. Soñar en grande. No lo puedo recalcar más. Si vas a hacer algo, mejor tirarle a lo más alto. Tener fe. Yo tengo mucha fe en Dios. Dios, soy muy agradecido por todo lo que me ha dado los talentos, las oportunidades que he tenido. Pero a veces siento que la gente sí tiene mucha fe en Dios, pero no tienen fe en sí mismos. Y creo que una de las cosas más importantes es creer en ti también. Trabajar inteligente. Me hubiera podido haber quedado en el Zócalo de la Ciudad de México. Mejor me voy al Starbucks de Mazarik Polanquito y seguro voy a hacer buenas conexiones. Y el dar. Eso, yo. Obstáculos. ¿Quién ha tenido un obstáculo en su vida? Todos. Me alcanzó para comprarme mi primer bici para entregar impresiones. Un día le roban el asiento. En Polanco. Allá afuera del Starbucks. Ahí soy yo entregando mis impresiones sin asiento ese día. Se renta cuarto señorita profesional. Después de ya no quería vivir en el Zócalo, ¿no? Entonces me meto en Google, se renta cuarto señorita profesional. Emilio Castelar 182. Yo voy a vivir ahí, está cerquita de mi oficina. Le marco a la señora. No, pues, usted se llama Juan de las Curáin. Yo estoy buscando una señorita profesional. Eventualmente fui, me rentó. Mi primer departamento en Polanco, no, no, era el cuarto de servicio. Sin muebles. Tres almohaditas y dos cobijas. Pero estaba a cinco minutos de mi oficina. Jaime Mechulam. No sé cuántos de ustedes conozcan a Jaime Mechulam. Después de pasar de vender mis libretas en el Starbucks, yo decía, a ver, yo quiero crecer mi marca. No voy a estar sentado en este Starbucks el resto de mi vida. Entonces un día empecé a licenciar mi marca. Y eventualmente, como a los seis meses me presentan a Jaime, tipazo. Le gusta mi marca. Y me dice, vamos a trabajar juntos para comercializar tu marca. Ahí fue la primer feria de licencias en la que estuvimos juntos. Y esta fue una moto itálica que hicimos una rifa. Y hoy en día tengo más de 50 productos licenciados en 10 países. ¿Klinex? ¿Alguien? ¿Quién dice que no se podía? Todos los supermercados, farmacias, oficinas de doctor. Mi tío que no me dejó quedarme en su casa. Su Kleenex así en el baño. Y digo, no estoy enojado con nadie. Yo digo que siempre en la vida las cosas pasan por algo. Y no hay que estar enojado. Si alguien te cierra una puerta, es por algo. Porque algo mejor viene. Uber, gente que me manda fotos. Oye, tus Kleenex en el Uber. Burj Khalifa. ¿Se acuerdan del señor que conocí en la tienda Apple? Después me di cuenta quién era. El asesor financiero del jeque de Dubai. El que construyó el Burj Khalifa. No manches. Pues por algo se me acabó la lana para que me metieran ahí. Le escribo, oye, quiero trabajar con ustedes. A los varios meses voy a Dubai. Sacamos una línea donde les diseño exclusivo. Que se vende en la tienda del Burj Khalifa. Y luego me convierto. ¡Suscríbete al canal! Primera artista, tener mi arte proyectado en el Burj Khalifa. Si ustedes van, lo pueden ver en las noches. Tenemos muchos productos licenciados por el mundo, como les digo. En Europa, rompecabezas. Aquí tenemos un stand al final, si quieren pasar, pueden ver algunos de los productos. Una línea de trajes de baño nueva que estamos por sacar. Libro, sueño en grande, que habla un poquito de mi historia. Él y yo en dos meses abrimos la primera tienda físico-digital. Vamos a tener experiencias digitales, metaverso, van a poder comprar moda digital. También todos los productos físicos. Pero para mí lo más importante es inspirar a la gente. A ver, está bien que pueda hacer mucho dinero, me interesa hacer mucho dinero. Pero en el mundo que vivimos hoy en día es súper, súper importante hacer un cambio. Y es súper importante a la gente joven sembrarle la semilla. Yo, gracias a Dios, tengo una mamá espectacular, que si no me ha sido por ella, que desde chiquito me decía, todo es posible, tú puedes. No importa que no tengas nada ahorita, si tienes una visión. ¿En dónde te ves en 20 años? Puedes vivir en el Zócalo. A mí no me alcanzaba ni para los huevos. Comía huevos de 20 pesos ahí afuera del Zócalo. Pero tenía una visión. Y era igual de feliz cuando estaba en el Zócalo que hoy en día. Porque mi vida, mi felicidad no dependía de si tenía dinero o no. Mi felicidad dependía de la visión que yo tenía, de mi propósito, de mi pasión. Y cuando tú haces en lo que te apasiona, eso es lo que te da la felicidad. Y cuando ayudas a otros, eso es lo que también te da la felicidad. Y ya para terminar, y este es el Dream Big World, un concepto de un resort, que quiero abrir también, un lugar totalmente diferente. Donde podamos traer gente, enseñarles a soñar. Yo siento que en la vida nadie nos enseña a soñar. A menos de que tengamos gente muy cercana, como yo lo he tenido con mi familia, con mi mamá. Pero nadie te enseña a soñar. Te enseñan, ve a la escuela, trabaja, paga tu casa, tu renta. Y si eres afortunado, pues a lo mejor sí lograste tus sueños, o a lo mejor te retiraste a los 70 para ponerte a hacer esos diseñitos que hacías. Estas bolitas y rayitas que a lo mejor era tu pasión cuando trabajabas. A los 70 empezar a hacer tu hobby. No, yo siento que la vida no es para eso. Y los dejo con dos frases. Bueno, una frase, este es un terreno que está en Los Cabos, que es un lugar donde estaba viendo a ver si lo poníamos. Ya no lo quieren vender, pero bueno, por algo no lo quieren vender. Una puerta se cierra, otra se abre. Una frase que escribí cuando no tenía nada. Nada material, porque tenía todo aquí, tenía todo en el alma, tenía todo en el corazón. Que dice, no importa de dónde vengas, ni cuánto dinero tengas. Si tienes fe, un sueño. Y trabajas duro, todo es posible. Y los dejo con esta pregunta. ¿Y tú, qué estás haciendo con tus talentos? Y mis redes sociales, Dream Big World. Muchas gracias. Agradecido de estar aquí con ustedes.